En un aparatoso accidente de tránsito perdió la vida el joven Leonel Corzo de 23 años. El cual circulaba en una motocicleta por la carrera 25 con calle 35 del barrio Las Manolitas de Bellupar. El conductor de la motocicleta impactó contra un automotor quien se dio a la huida pero fue perseguido por la comunidad e interceptado y llevado nuevamente al lugar del accidente por parte de un grupo de motociclistas. La comunidad habría intentado agredir a dicho conductor por la actitud que asumió, razón por la cual tuvo que intervenir la Policía Nacional. Leónel Corzo fue llevado a un centro médico donde lamentablemente falleció.